Bernardo Gutiérrez, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicó que se encuentran preparando la licitación para la construcción de un paso a desnivel ubicado en las cercanías con el fraccionamiento San Fernando en la periferia de la ciudad de Zacatecas, proyecto que según destacó, será de gran importancia para los automovilistas al evadir el paso del tren. También estamos licitando ya en el libramiento y el entronque con la carretera Panamericana 45, lo que nosotros llamamos el entronque San Fernando, donde se encuentra una concretera muy famosa. Bueno, ahí vamos a hacer un paso a desnivel que va a solucionar el conflicto vial de la zona, pero que también incluye cruzar de manera superior la vía del ferrocarril. Con eso vamos a quitar un cruce a nivel más y solamente nos van a quedar cinco cruces a lo largo de los 20 kilómetros por donde va el tren aquí en Zacatecas. De igual manera, el funcionario federal señaló que para el municipio de Fresnillo se vienen también nuevos proyectos, entre ellos la ampliación de algunas carreteras federales. Vamos a continuar con la ampliación de las dos carreteras que tienen en este momento registro en la hacienda, que es precisamente las que salen de Fresnillo, tanto la carretera de Valparaíso como la que va a Jerez. Ambas carreteras traen recurso, de hecho ya iniciamos los procesos licitatorios de manera transparente, de hecho también los vamos a estar transmitiendo por medio de streaming, en vivo y no solamente videograbándolos, sino también transmitiéndolos porque es la instrucción que ha dado el secretario, que seamos muy transparentes. Son las primeras dos carreteras que traen ampliación de recursos. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.